hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de pacayitas 502 gt y como ustedes pueden apreciar hoy nos dirigimos hacia esta área boscosa donde nuestros amigos nos van a dar a conocer lo que hoy les vamos a mostrar hola hola pues nos hemos acercado a grabar un vídeo más acá en esta bonita tarde donde nos acercamos a este bosque que estamos viendo donde tenemos la plantación esta es una plantación única una plantación única acá en lo que es área de san vicente pacaya los famosos cipreses tenemos cipreses y también tenemos los árboles de pino esta plantación si usted quiere saberlo es una plantación que todos los niños de los cuales van a la escuela hay un tiempo específico donde los maestros lo sacan al campo para que ellos vengan a hacer estas plantaciones porque porque cerca aproximadamente a tres kilómetros y medio de esta localidad tenemos lo que es el majestuoso volcán de pacaya es un volcán plenamente activo que ha registrado muchísimas erupciones en periodo poco de tiempo por decirle así en 1998 el volcán de pacaya registró una erupción donde destruyó parte de la montaña y luego se registró otra erupción en el 2004 una erupción grande también el día también que registró erupción fue el 13 de abril del 2006 fue otra erupción muy grande 27 de mayo del 2010 que el volcán de pacaya estuvo registrando erupciones de ser así todo lo que es la montaña el bosque todo se ha quedado definitivamente quemado y se ha quedado de una vez como que ya no va a crecer nada pero de igual manera con la ayuda de la naturaleza la ayuda de las personas la ayuda de las escuelas hoy tenemos este bonito bosque que le estamos mostrando en este lugar los patojos y las patojas de pacayitas 502 gt hoy nos acercamos a este lugar a descubrir definitivamente que es lo que tenemos en este bosque prosigamos pues este este arbolito que tenemos acá este es un arbolito silvestre este no lo plantó nadie este nació acá y este es un árbol de cera si pueden ver acá lidia está enseñando acá lo que son las semillas esta es la famosa cera miren esta es la cera la que se utiliza definitivamente para hacer veladoras y lo que son candelas que bueno es medicinal esta planta no esta planta solo es para hacer candelas también por acá tenemos esta planta no sé si ya está en medicinal esa planta es anís el anís se utiliza también para hacer un té es un té tranquilizante para las personas que padecemos a veces de nervios altos pero el anís sirve para el té pero también tiene otra función el anís nos sirve cuando vamos a hacer los famosos tamales de elote para las cazolejas el pan de elote para echarle el anís y el olor es muy muy rico si pueden observar y olerlo es muy delicioso lo que nosotros podemos hacer con el anís y seguimos caminando dentro del bosque es muy bonito caminar caminemos para esta parte es algo maravilloso meternos dentro del bosque donde podemos hallar muchísimas plantas hermosas muchísimas cosas de la naturaleza donde definitivamente nos encanta venir a explorar eso es lo hermoso y lo maravilloso venir a buscar definitivamente lo que son los lugares montañosos nosotros ahorita estamos en época ya de comenzar a mediados de lo que es el invierno donde todo comienza a florecer acá en lo que es el área de boscosa nosotros tenemos muchas plantaciones como si vemos esta planta que estamos viendo por acá está esta es la planta de del maguey el maguey tiene dos funciones acá en guatemala nosotros utilizamos lo que la hoja lo que es la hoja del maguey utilizamos esta hoja para hacer lo que son textiles para venir y trenzar cuerdas trenzar lazos y también para hacer sombreros y hacer hamacas pero en otros países un país vecino que tenemos acá cerca en lo que es méxico lo utilizan definitivamente para hacer el mezcal y para hacer lo que es la bebida de la tequila para eso sirve en méxico pero acá nos sirve para hacer textiles y en méxico es del mismo color que acá en guatemala o es de diferente color es de diferente color acá en guatemala nosotros lo conocemos como maguey como maguey y allá en méxico pues como hay variedades lo conocen como agave y en méxico de igual manera utilizan lo que usted mencionaba de las hojas o la raíz en méxico definitivamente lo que hace es utilizar la raíz para tener lo que es la fermentación por varios días y sacarlo el famoso mezcal y la famosa tequila correcto es algo muy interesante porque bueno muchos de nosotros no lo sabíamos y gracias a usted por mencionarlo porque ahora ya llevamos algo más para nuestras casas para aprender un poco más de lo que es la naturaleza y de esa manera definitivamente nosotros nos encanta estar en lo que es la montaña yo soy una persona que me gusta cada día venir y descubrir preguntar para poder saber más y tener algo que contarles a nuestros seguidores de youtube porque eso es lo que nos encanta hacer y seguimos caminando a ver chicos sigan caminando para acá conmigo porque vamos a seguir conociendo y explorando lo que es la montaña este es un arbolito ahorita le digo este es un arbolito que se llama bueno nosotros lo conocemos de esta manera este arbolito le llamamos señorita y sabe por qué le llamamos señorita porque estos arbolitos definitivamente cuando alguien viene como los niños o las personas que pasan por acá buscando leña seca vienen y cortan lo que es el cuando esto crece y está grueso le pegan así con un machete y esto comienza a llorar entonces nosotros acá en guatemala pues decimos que las mujeres son las que son más sentimentales que nosotros los hombres pero es un poco viceversa porque también nosotros los hombres tenemos sentimientos y cuando nosotros nos sentimos tristes también brotan lágrimas por nuestros ojos y de esa manera pues no solo las señoritas lloran sino que también los hombres lloran y así como este palo para que te servicemos pues antes antes muy antes cuando nosotros caminábamos con mi papá con mi papá y mi abuelito nosotros veníamos a los lugares así donde había muchos pinavetes este se llama pino y el pino si usted puede observar esto cuando llega una festividad por decirle así navidad mucha gente viene y corta lo que son las ramitas de pino este da un olor en el hogar para recibir la festividad como el 24 de diciembre o recibir directamente lo que es el año nuevo esto se riega así y se mira es una decoración definitivamente para nuestra casa pero aparte de eso cuando el palo definitivamente ya es un palo grande un palo viejo por decirle así ya nosotros venimos y comenzamos también a atalarlo a atalarle un poco a rasparle un poco al palo y este palo cuando ya es viejo el palo da ocote y el ocote nos sirve cuando nosotros venimos a hacer una fogata hacer una fogata en el campo traemos nuestra rajita de ocote y ya podemos juntar nuestro juego para eso sirve este palo también o sea que todo lo que es boscoso además que esto ustedes o las personas como usted lo decía lo han reforestado también alberga mucha vida silvestre y dentro de esa vida silvestre hay muchas plantas que son medicinales y también nos ayudan en el vivir diario esto es algo maravilloso porque como estamos también cerca de lo que es el volcán el volcán de pacaya entonces el volcán de pacaya viene y hace muchísimas erupciones cuando las erupciones vienen se acaban los bosques las montañas la flora la fauna se acaba todo pero luego nosotros como humanos venimos y comenzamos a sembrar los árboles y de esa manera es como podemos venir y hacer definitivamente que nuestra montaña siga dándonos con lo que nosotros necesitamos vivir usted sabe que sin oxígeno sin oxígeno nosotros no podemos vivir entonces nuestros árboles están directamente cada día dándonos oxígeno a muchísimas personas del mundo entonces nosotros lo que hacemos es tratar la manera de venir y reforestar luchar por todos los medios con nuestras comunidades nuestras escuelas municipalidades que se prestan para estos tipos de eventos y de esa manera es como tenemos nuestra área directamente bien verde como la pueden ver ahora pues estas piedras son piedras directamente que vienen de lo que es el volcán pero esta piedra no viene así como cuando fluye la lava esta piedra viene en lo que es la explosión del volcán el volcán de pacaya en sí se encuentra sobre 2500 metros sobre nivel de mar donde tiene su famoso cráter y de allí cuando el volcán viene a hacer una erupción aproximadamente hasta dos kilómetros de altitud puede llegar lo que es la erupción y esa erupción nos tira piedras hacia este lugar aquí están las muestras pueden ver amigos que nos están viendo por el canal de youtube los voy a mostrar también ya que mi compañero les mostró del pino que sirve para festividades nosotros también cuando éramos niñas más chiquitas empezábamos a formar figuras del pino y esto lo vamos formando hasta aquí abajo y luego hacemos otro y de ahí vamos formando una casita porque cuando riegan el pino el pino da un olor agradable cuando es un casamiento bautizos muchas festividades que se celebran aquí en Guatemala lo ponen sobre el piso como alfombra y entonces nosotros nos sentamos a tejer nuestras le hacemos formas a las que son las hojitas del pino como pueden ver esta que está aquí es lo que vamos nosotros tejiendo y lo vamos formando y formando y ya de último vamos formando una casita y así vamos formando cada vez nuestras figuras y espero que les guste que interesante gracias por mostrarnos lo que por decirlo así es un talento que acá en Guatemala se tiene de buscarle un lado bonito a todo lo que tenemos tomar de todos los recursos para hacer algo muy entretenido y a mi me gusta bordar con agujas de crochet me encanta mucho hacerlo y siempre me gusta andar buscando formas a lo que es las plantas que hay en el campo y como pueden oír también están oyendo los pericos son pericos son pericos o sea que además de que nos dan oxígeno es casa de habitación para distintos animales acá si para ellos que animales se pueden observar en ocasiones acá están los pericos están las chorchas chorchas ajá y están los peruchillos también están también los que son los chejes chejes los chejes son cuando vienen y se sentan a un palo ah y comienzan a picarlo ah y cuando entran a este palo hacen las casitas para ellos o sea que para vivir le hacen un agujero al palo y viven dentro viven dentro del palo ah y que otros animales se encuentran en estas áreas también se encuentra el que es el conejo conejos conejos de monte ah de monte y lo que son las ardillas ardillas también wow que interesante tal vez en otra ocasión podemos venir a observar algunos animales pero creo que hay que venir más en silencio verdad en silencio más callado porque si escuchan la huella de nosotros se espantan y no salen de donde están y animales peligrosos como culebras o coyotes hay si hay hay culebras y hay coyotes pero no atacan son los coyotes lo que atacan son los animales ah o sea que cazar como comúnmente lo hacen ajá y las culebras que tipos de culebras hay hay chepas chepas ajá y hay los que son los cantiles con el hueso cantiles con el hueso el cantil con el hueso le llaman que tiene una colita ajá delgadita delgadita y si pongamos una apariencia no pican con la cabeza pueden picar con la cola y si pican con la cola es es algo algo muy o sea que son venenosas wow que interesante entonces vamos a tener cuidado en donde pisamos ajá como pueden observar aquí hay un palito de jacaranda de jacaranda ajá y eso para que se utiliza pues se puede utilizar cuando está más grande echa una florecita morada ajá que sirve para el dolor de estómago de los niños ajá que interesante y además nos vienen a buscar aquí para poder hacer el remedio a los niños y poderse los dar a beber para que los niños se mejoren muchas gracias por la información ahora nos vamos con nuestros compañeros aquí a ver esta hermosura de la naturaleza y siempre por las tardes pues nosotros como vecinos de este pueblo somos tan felices porque convivimos todos los días con la naturaleza y estoy muy feliz porque ando con las patojas de lo que es Pacaitas 502 GT Ramón más conocido como Paisa Paisa Rodolfo Pineda Jimmy que está ahorita grabando también aunque nos está costando muchísimo pero de esa manera nosotros con todo el amor con todo el corazón nosotros llevamos un video más hacia el canal de YouTube para que usted se suscriba a nuestro canal y cada día pues es un nuevo contenido el que vamos a estar subiendo para usted hasta aquí llegó esta grabación de este nuevo video de la naturaleza aquí venimos a aprender muchas cosas que hay dios los del día y esperamos que les diga adiós gracias 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 gracias